Andale pues, seguimos amasando pariente, se llama McLean, McLean, hijo a mancha de los corridos nuevos, buchones de Culiacán carnal Así es, aquí lo estamos leyendo porque apenas está nuevecito, recién sacadito pues Saludos pues para todos los plebes y ya sabe, con todo respeto Síganos en todos lados, flabones, buchones, los buchones de Culiacán en todos lados pariente Vámonos pues, dice Cómo se me ha de apodar, quinto me ha de apoyar, siempre listo a apasionar, con atuento, manoflar Va a salir a patrullar, en el champillo a reportar, bien flacoso nos verán, cuidando la capital Me llevo el pintazo ya, y era un guardia nacional, los delangra iban detrás, creen que me iban a agarrar Tren inteligencia militar, pero aquí se la van a pelar En tacos masivitadas traigo los cincuenta que van a encontrar las mínimas y bazookas y rifles de asalto militar Me pongo las botas y preparo todo el arsela para ponerme bien alerta, yo estoy listo para atacar Patrullando en RG, va a ver que dice McClane, mayito flaco también, sombrero hay que proteger Por los medios siempre a cien, chachi cachorro también, bien pegadito a McClane, con los zambas dando al cielo Un saludo pa' don Ismael, palmayito gordo en donde estés Ya no vamos, pero no sin antes mencionarles que en la capital cuidamos los comanches y aleme flaco también 1028 de Canadá, camino a la quince por la rancherada, patrullando el área pa' el sombrero proteger ¡Nos al contacto! Maentro, caball Tóbal Adiós, ant already to the nation Música Acábatelo viejo Pero pues, ahora sí salió Ahí quedó pues De los nuevecitos, nuevecitos pues Ahí calientito para la gente Ahí quedó Uno Ricky